Estamos cumpliendo el compromiso más, como lo comentó el alcalde, a todas aquellas personas con discapacidad y con cáncer, así como a los niños con un promedio igual o mayor a 9.5, esa entrega ya se realizó por parte del secretario de Ayuntamiento, a todos los niños con buen promedio de lo que son los boletos para trasladarse en distintos transportes de aquí de la localidad y no pagar 100 pesos, vaya que sea gratuito. Un gran gusto estar aquí con ustedes y el poder estar saludándolos, decirles que estamos muy contentos con el trabajo que hace aquí. Hay que recordar que en la presidencia municipal, en las diferentes áreas de la administración, pues hay áreas que son duras, como seguridad, como servicios concesionados, pero al final de cuentas, el lado social de esta gran administración del alcalde Ricardo Aguirre, lo representa el sistema de infraestructura. Y el día de hoy se entregan boletos, tarifas cero, a personas con cáncer y personas que tienen alguna discapacidad. Este es un programa innovador, en donde gracias a la filosofía y al trabajo de nuestro gobernador Rubén Moreira y de nuestro alcalde Ricardo Aguirre, podemos tener este tipo de programas en ramosarismo. Ustedes van a poder ir a Saltillo, van a poder ir a Arteaga, a través de la ruta Saltillo-Ramos, a través de la ruta Arteaga, a través de la ruta Express, a través de la ruta 15 y van a poder precisamente, al mostrar este boleto, lograr este no pago en la tarifa. Ese es un logro importante de la administración.